Quiero mañanas divertidas, Leo. Quiero divertirme, quiero que arranquemos con todo, que toda la gente arranque. Las podés encontrar, porque va a estar lleno de alegría, va a estar lleno de información, va a estar lleno de baile, va a estar lleno de mate, va a haber de todo. ¿Podemos hablar de todo, 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 todo? Se lo vamos a mostrar a toda esa gente que está allí. Los esperamos, bien despiertos, bien arriba, porque arriba entra el río. Y nos vamos a sumar con todo, con mucha alegría y de acá. Eso, ahí los esperamos. Que suba, suba la temperatura.